Ese rey que nació en Belén, ese rey que yo le sirvo, ese rey que nació en Belén, ese rey que yo le sirvo, y si tú te quieres gozar, vengas gozarte con Cristo, y si tú te quieres gozar, vengas gozarte con Cristo, Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, cuando Cristo llegó a mi ser, me puso paz en mi corazón, y si tú te has visto el dolor, me hizo esta Navidad, cuando Cristo llegó a mi ser, me puso paz en mi corazón, y si tú te has visto el dolor, me hizo esta Navidad, Navidad, que felicidad, Si Navidad, Navidad, que felicidad, yo también he descansado, yo también quiero cantar, Si los ángeles me gozaron, yo también quiero cantar, Si los ángeles me gozaron, yo también quiero cantar, Navidad, Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, Navidad, Navidad, que felicidad, A Belén, 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 ¡Ave de la vida, ave de llagos! ¡Ave de la vida, ave de llagas! ¡En la hora de en el storm! ¡Ha nacido en mi corazón! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Qué felicidad! ¡Aviva! ¡Qué felicidad! Cuando brindas en el huachiste, el culo parte de mi corazón, se canta un poquito el dolor, el culo está en la vida. Cuando brindas en el huachiste, el culo parte de mi corazón, se canta un poquito el dolor, el culo está en la vida. La brinda Navidad es felicidad, la brinda Navidad es felicidad. Si los ángeles te gozaron, yo también me quiero gozar, si los ángeles te ha quitado, yo también quiero gozar. La brinda Navidad es felicidad, la brinda Navidad es felicidad. La brinda Navidad es felicidad, la brinda Navidad es felicidad.